Bien, esta es una programación que empezamos a grabar para de manera resumida del aula virtual, ¿no? del Zoom, ¿no? para compartir en el WhatsApp de primaria de todos los colegas para que puedan visualizarlo, ¿bien? Estamos haciendo una programación resumida de la celebración de fiestas patrias del aula virtual de cuarto grado C, ¿bien? Continuar en esta programación, ustedes saben que hemos tratado del tema de la diversidad cultural y sobre todo que estamos en fiestas patrias, ¿no? Hemos compartido una serie de actividades que compromete a la familia y preservar nuestra cultura, para lo cual hemos tenido una celebración de actuaciones participativas de todos los niños, pero en esta vez solamente les voy a compartir un extracto del aula, ¿no? En este pequeño PPT que se ha elaborado y se ha compartido un video. Bien, aquí tenemos también la tapada, ¿no? de la vicimetría colonial de la participación de dos alumnos en esta aula. Y hemos también hecho como toda ceremonia, primero de acuerdo a una programación, hemos empezado con el Padre Nuestro, luego hemos cantado el Limno Nacional, ¿no? Después del Limno Nacional hemos tenido la participación ya de varios niños, ¿no? para que pueda desarrollarse de manera programada todas las actividades, con la cual ahora les empiezo a compartir todo lo que se ha desarrollado dentro de la programación del aula virtual del cuarto grado C. Yo también me llamo Perú, tú eres Marianna, la E del Ejemplo, la E del Rible, la U de la Uq, yo Bella Boston es una niña, Charlie, bailando de la música de las 3 regiones de nuestro Perú. Ahí tenemos la marinera peruana de Chiclayo, de la niña Carly Sosa, con el apoyo de su abuelito que le está firmando. Ahora nos va a bailar, un guayno típico de nuestra sierra. Este video se ha visualizado en la hora virtual de Zoom, en la clase virtual del día de hoy viernes, donde los niños han participado de esa manera desde sus hogares, con la ayuda de su familia, para ser más alegres y a menos nuestra actividad patriótica. Y ahora nos va a bailar una lanza típica de la sierra. Eso. Eso. ¡Arriba Perú! Sí, eso. 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 Vamos Carly. Vuelta. Vuelta, espacito. Eso. 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 Muy bien. Esta ha sido la presentación de nuestra alumna del cuarto grado C, Carly Sosa. Ahora también tiene la participación de una niña que nos va a hablar sobre la primera bandera del Perú. Profesor, buenos días compañeros. Hoy voy a hablar sobre la primera bandera. Los colores de la bandera peruana fueron inspiraciones del general José de San Martín, más los colores de Argentina y Chile. otros dicen que fue una inspiración al ver los colores de las aves pariguanas. La bandera es de color roja porque simboliza la sangre generosa de los héroes y mártires. En octubre de 1820, el general creó el decreto de la primera bandera. La bandera tiene dos líneas diagonales. Se divide en cuatro, desde arriba y debajo son de color blanco, desde los extremos son de color rojo. Esa fue mi presentación. Felices fiestas patrias. Gracias. Esto también ha sido la participación de una niña, ¿no? Hablando acerca de la primera bandera. Bien, ahora tenemos la participación de otra niña que nos habló sobre los chicharrones que prepara su abuelita. ¿No? Está hablando a mí un poco de los platos típicos de nuestro país. Buenas tardes, soy Estraici Villanueva del cuarto C y hoy es miércoles 22 de julio. Y les voy a contar sobre lo que hacemos en fiestas patrias. Hola, soy Rosa. Nosotros hacemos chicharrón de chancho. La preparación es lavar, después cortar para hacer chicharrones. La acompañamos con mote, con arroz, con ensalada. Eso es todo. Mi punto de vista es que el plato sale rico y lo disfrutamos con la familia, que es lo más importante y agradecemos a Dios. Gracias. Muy bien, esta es la participación de otra niña del cuarto grado C, ¿no? Que ella celebra en las fiestas patrias. Y acá tenemos la familia Céspedes, ¿no? Son alumnos de cuarto C y van a bailar todas las danzas de Nauriundas de la selva. La música se dice que de la costa, ay, may, llorar. ¡Ay, may, llorar! ¡Suscríbete al canal! Chico, graba. Graba para acá, por ejemplo. Un abrazo. También el papá se unió a la fiesta. Eso. 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 Qué bonita fiesta. Toda la familia. Epa. Ey. Eso. Ey. Eso. Vamos a comer. Ese dentro de Perú. Este. Ey. Bonito. Bonito. Adelante. 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 Muy bien. Esa es una alegría. Qué fiesta. Yo sé. Pero bueno. Sigue. Muy bien. Adelante. Adelante. Ahora viene un hermoso. Adelante. 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 Hey, ¿qué tal? Polita, pola, pola, pola Que bueno hacer las iniciativas porque la cultura más toda la bandida en vivo para que puedan participar por apoyar por el grupo de la bandida por apoyar ¡Si! ¡Como que fue! ¡Como que fue! ¡Como que fue! ¡Vamos para la selva! Muy bien Muy bien niños Llegamos a la fiesta ¡Amaconda! ¡Qué lindo el peri! El peri tan rico en la flor ¿Lo puedo insertar? No, no pará No, no pará No, no pará ¡Muchas, sí! ¡Muchas, sí! ¡Muchas, sí! ¡Muchas, sí! ¡Muchas, sí! ¡Qué bonita pieza! ¡Qué orgulloso! ¡Qué nada! ¡Qué robo! ¡Qué raro! ¡Muchas, sí! ¡Gracias, Islam! ¡Camoll ¡Muchas, sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido la participación de nuestro amigo David Antón Por nuestras fiestas patrias Ahora tenemos la participación de Dani Reina Es un niño muy especial Que le encanta el baile Y va a darnos también su emotiva participación por nuestra patria Ahora lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Ahora con tambor y bata Cuando era pequeña Yo le dije a papá Yo quiero cantar Que buena David Muy bien David Felicitaciones Aquí tenemos ahora a la niña Y a Nele Delgado También participando A ver Vamos a hacer ¡Panapomba! ¡Panapomba! Muy bien! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Muy bien La participación de ellos Muy bien niños Y colegas Esto ha sido Un resumen Del extracto De la participación De todos los niños De Puerto Grado C Solamente un extracto Donde hubo poesías Este Hablarnos sobre la independencia del Perú Muy bien Colegas Les deseo Un felices Fiestas Patrias A todos ustedes Y nos despedimos A nombre De Puerto Grado C ¡Panapomba!